Dime lo que hace, dime que hace, que hace sentir tu piel Así, así te conocí, estabas tan bonita esperando junto a mí Y no pensé lo que tu mirada me hiciera a mí, pero yo sabiendo lo que yo hiciera por ti No, no, es una tentación, pero tu mirada me brilla el corazón Y no es un error, y fue mi decisión, y baby yo a ti te dedico a esta canción Y dime, 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 baby esto yo lo siento Y dime, 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 baby disfruta el momento Dime que, dime que, dime que hacer pa' sentir tu piel Dime que, dime que hacer, que hacer pa' sentir tu piel Dime que, dime que, dime que hacer Va a sentir tu piel Dime que, dime que hacer Que hacer pa' sentir tu piel Dime que, dime que hacer Pa' sentir tu piel Dime que, dime que hacer Que hacer pa' sentir tu piel Tus radios, mirada y sonrisa Sentada tú ahí y tú te miras tan bonita Y elegante también y también eres divina Y uno de estos días yo voy a hacerte mía Por favor, escucha la canción Me quita todo lo negro, me sacas del color Te llevo yo ahí, te llevo yo allá Pero tú nomás dime cómo tú quieres amar Y dime, dime, dime Baby, esto yo lo siento Y dime, dime, dime Baby, disfruta el momento Dime que, dime que, dime que hacer Va a sentir tu piel Dime que, dime que hacer Que hacer pa' sentir tu piel Dime, dime, dime que hacer Que hacer, pa' sentir tu piel Así, 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 así Dime que, dime que hacer Va a sentir tu piel Dime, dime que, dime que hacer ¿Qué hacer pa' sentir tu piel? ¿Cómo? ¿Cómo te puedo ver? Sabiendo yo todas las cosas que te quiero hacer Me echan una llamada, la espero hasta mañana Y luego tú y yo estando en mi cama Te saco a bailar y ya estamos de rumba Te gusta bachata, reggaeton y cumbia Tú a mí, tú me sacas lo mejor Me dices que me quieres y me quitas el dolor Y dime, dime, dime Baby, esto yo lo siento y dime Dime, dime, baby disueta el momento y Dime qué, dime qué, dime qué hacer Pa' sentir tu piel Dime qué, dime qué hacer ¿Qué hacer pa' sentir tu piel? Dime qué, dime qué, dime qué hacer Pa' sentir tu piel Dime, dime qué, dime qué hacer ¿Qué hacer pa' sentir tu piel? Dime qué, dime qué, dime qué hacer Pa' sentir tu piel Dime que, dime que hacer Que hacer pa' sentir tu piel Dime que, dime que, dime que hacer Pa' sentir tu piel